Que siempre te pienso Perdí o si perdiste tú Pero ahora mira mami, claro estoy mucho mejor Rolex diamantado y la bolsa Louis Vuitton Dos o tres mamis que pasean por mi habitación Bebendo un periñón, arriba del Rolls Royce Pienso a lo grande, gracias baby, pero este es mi adiós Pienso en andar volando, arriba del Lambo Siento que estoy olvidando, ya me está gustando Y claro que estoy mejor sin ti chiquita Y así nomás mi compa peña Que como tú no hay dos, ya Dios me perdonó El chamaquito anda haciendo lo que te contó Ya no duele tu adiós, ahora estoy mejor Me miran riendo, voy quemando de la Backpack Boys Viento Si te estoy hablando, solo estoy jugando El viento Tu aroma fue llevando, ya me está gustando Oh 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 Gracias por ver el video